I saw a wonderful land with my girl I've been down with a beautiful name It's almost like a very land This is for a long time I'm like, dude, he's got the camis and as if it were Cayetano Rivera And he's going to tour with the car in the middle of the avenue A pecho descubierto In the end of March I had cold cold, right? But if they're going to be with the total space I'm going to open I'm sorry You're a crazy crack But, dude, what was you doing? Well, a little bit of ginebra A little bit of roll And a little bit of vodka Have you ever heard of that? That you have to mix? I don't know, what was there No, I... Boja with lemon in my cup of tea Ya, because you're a guy, right? Well, you can see Amargando style But this is... You have to have seen When I got the police to take it home That was... A saber... De vosotros ya me lo espero que va Se bajó los pantalones el puto crack Y coge el hit a police Ya, 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 ya... Agente, detenga a ese coche que me ha atado las piernas ¡Multad! Es que lo tendría que haber grabado y subido al insta, te lo juro ¿En serio has hecho eso? Pues porque no lo pensé Pero ya te digo que lo hubiera subido No estaba pasando un buen momento en casa Desde que se murió su abuelo Y le han caído muchas Sus padres son muy exigentes Entonces se le va la pinza Cuando sale, se le va la pinza y se lo bebe todo Todo Y luego coge el poli Y le dice A ver chaval, vamos a llevarte para casa Y coge este y le dice ¿A qué casa? ¿A la tuya o a la mía? Ay que joderse Menudo pedal llevabais Fijo que es Noche Histórica Y la recordáis en vuestro de vuestra vida Y todo eso pasó cuando os perdisteis, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos perdimos? Sí tío, nos perdimos Ni te acuerdas Es que vaya turca te pillaste, loco Vaya... No sé ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros nos fuimos de estar desde el centro Mientras vosotros os ibais a mear Y ni volvisteis ni contestéis a los whatsapps Sí Para contestar el whatsapp estaba yo, fíjate Eso digo yo Cuando te lo estás pasando bien No miras ni el móvil, ¿sabes? Pero mirar es una cosa Y otra cosa es si te empieza a sonar Pero bueno, llegamos Te puedes imaginar Llegamos allí Un chico completamente borracho Y cuando llegamos Lo único que se le ocurre Es bajarse los pantalones Lo tuvimos que llevar casi a rastras a casa Tocamos al timbre Y bueno Yo creo que la cara de la madre cuando abrimos No lo olvido nunca Perdona, señor responsable Cuidado Lo mejor vino luego Cuando vimos un grupito de chapalitas Y coge el Y el pavo y se Y se fue a presentarse en Conegas Pero ahí tan ancho, ¿sabes? Sí, la alternativa ¡Torero! No! 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 No No! No! Una No! ¡Gracias!